Después de que se tornara tendencia que Gerard Piqué y Shakira podrían reencontrarse en San Diego, Estados Unidos, tras más de un mes de haber anunciado su separación, todos los ojos están puestos en el futbolista catalán y la cantante Barranquillera. Según adelantó el programa Chisme No Like, la reunión se abría posible debido a que Shakira ya está en la ciudad californiana y Piqué, quien adelanta pretemporada con Barcelona, se encuentra en Miami. A la espera de que se conozcan mayores detalles sobre esa incipiente versión de prensa, el mismo show localizado en México entregó una nueva información sobre el futuro de la pareja. Javier Seriani, conductor de la franja, fue certero. Piqué y Shakira se van a ir de vacaciones a las Bahamas para reintentar una reconciliación. Según se había sabido hasta el momento, Shakira quiere irse a vivir con sus hijos a Miami, pues no tendría nada que la ate a Barcelona. Piqué, por su parte, argumentaría que los niños Sasha y Milan deberían quedarse en la ciudad donde han hecho toda su vida. Versiones de prensa aseguran que el arreglo de su separación se daría en una reunión de abogados el 4 de agosto. Entretanto, van en familia a la casa de Shakira en las Bahamas. Según el programa, el viaje ocurriría después de la gira del club catalán, es decir, que la ida a las Bahamas no sería en teoría. En julio, pues el Barcelona tiene partido con el New York Red Bull el sábado 30. Eso sí, de acuerdo con los presentadores del show, después de eso, se tienen que ir a Barcelona para cerrar los detalles de su separación.